No podría lastimarte si eres parte de mi vida Si eres todo lo que tengo, si respiro es para ti Aunque digas que ya es tarde y que el daño ya está hecho Ya no quieres escucharme, ya no quieres más de mi Y te irás, y te vas Tú seré mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tú seré mi ángel Hazme sentir que todo va a estar bien La vida es tan corta que se va como un suspiro Solo hacemos los momentos que se quedarán aquí Por eso solo en esta noche Hazme sentir un poco vivo Hazme creer que estoy contigo Como el primer día que te vi Si te irás Si te vas Tú seré mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tú seré mi ángel Hazme sentir que todo va a estar bien No hay pasado, es el presente Lo que importa y siente tu inconsciente Que dejarás Sin pensar en el camino Sin destino es el momento Lo que pido De ti nada más Tú seré mi ángel Tan solo en esta noche cuídame Tan solo en esta noche cuídame Tú seré mi ángel Tú seré mi ángel Hazme sentir que todo va a estar bien Sé mi ángel Sé mi ángel Sé mi ángel Sé mi ángel Hazme creer que siempre serás mi ángel Solo recuerdos me quedan de ti y de mi De lo que vivimos no es fácil dejarlo ir Cuando adolescente y sensible era nuestro amor Solo soñamos un mundo por compartir Buscábamos siempre el camino para seguir Jugamos con todo y por todo hasta que terminó Y aunque no he sabido ya nada de ti Tengo que confesarte que como dicen por ahí Nadie sabe que tiene hasta que lo pierde Quisiera llamarte, saber lo que ha sido de ti Platicarte también un poco de mí, escucharte Quisiera tan solo una vez Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón Solo el destino fue cruel que nos separó Cuando era inocente el camino que nos unió Tal vez estará en otra vida, buscarte otra vez Quisiera llamarte a saber lo que ha sido de ti Platicarte también un poco de mí, escucharte Quisiera tan solo una vez Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón Cuando me dabas tu corazón No sé olvidar nada de ti No sé borrar tu corazón No sé llorar si no es por ti Y por tu corazón Y por tu amor Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón No sé llorar si no es por ti Quiero estar muy dentro y cerca de ti Quiero tu amor Quiero tus besos Eres el deseo que siempre pedí Quiero darte el sol Quiero darte el sol al mar Quiero bajarte la luna Quiero que lleguemos juntos hasta la locura Quiero darte la ilusión de mi corazón Quiero de tu calor, de tu calor, de tu poder probar De tu sudor, sin poder tomar Quiero tu amor, quiero más Quiero de ti sin pensar Quiero tu amor, quiero amarte para siempre Quiero tu amor, cada mañana Encontrar mi alma y saber que es por ti Quiero darte el sol al mar Quiero darte el sol al mar Quiero darte el sol al mar Quiero de tu corazón Quiero de tu calor, de tu calor, poder probar De tu sudor, de tu sudor, poder tomar Quiero tu amor, quiero más Quiero de tu amor, quiero dar Quiero de ti sin pensar Quiero tu cuerpo tocar Quiero amarte para siempre Quiero de tu calor, poder probar De tu sudor poder tomar Quiero tu amor, quiero más Quiero de ti sin pensar Quiero tu cuerpo tocar Quiero amarte para siempre Quiero tu amor, amor, quiero más Quiero de ti sin pensar Quiero tu cuerpo tocar Quiero amarte para siempre Quiero tu amor, amor, quiero más Quiero de ti sin pensar Quiero tu cuerpo tocar Quiero amarte para siempre Quiero tu amor Quiero tu amor, quiero más Quiero tu amor, quiero más Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero tu amor, quiero más Quiero tu amor 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 Gracias. Gracias. Solo en tu corazón, dime tu vida, una razón, para tener tu amor. Dame el momento, dame de ti, quédate junto a mí, dame tu aliento, dame el calor, para seguir. Todo lo que soy, es todo lo que fui, eres lo que quiero y necesito. Todo lo que soy, es todo lo que fui, quédate conmigo. Yo solo quiero estar cerca de ti. Abrázame, te puedo dar todo de mí. Porque te quiero, contigo espero despertar. Yo quiero que tú, no te vayas nunca más. Todo lo que soy, es todo lo que fui, eres lo que quiero y necesito. Todo lo que soy, es todo lo que fui, quédate conmigo. Todo lo que soy, es todo lo que fui, quédate conmigo. Todo lo que soy, es todo lo que fui, eres lo que quiero y necesito. Todo lo que soy, es todo lo que fui, quédate conmigo. Todo lo que soy, es todo lo que fui, quédate conmigo. Dime, dime que existo, dime que estoy, dame tu aliento, corazón. Este momento, y ser que esperé, todo el tiempo para ser más fuertes. Caminar y llegar hasta donde me lleves, quédate conmigo. Algo que decir, algo que sentir, en medio de tu alma. Somos el mundo, somos momentos, somos recuerdos que se lleva el tiempo. Todos tenemos anhelos y sueños, algo que decir. Somos el mundo que vamos deprisa, con la presión que hay en cada día. En cada instante que hay en la vida, hay algo que decir. Como el destino que ya estaba escrito, por todo lo que hemos querido. Cuando ya todo se ve tan perdido, hay algo para ti. Cuando es amor, todo lo que queremos, cuando es temor, lo que tenemos. Quedarte solo, quedarte en el tiempo, hay que saber que todos tenemos. Algo que decir, algo que sentir, en medio de tu alma. Algo que soñar, y poder llegar, contigo. Porque somos el mundo, tenemos la vibra, un corazón, una energía. Somos tan solo un segundo en el tiempo, algo que decir. En este mundo, materialista, de avaricia, prejuicios y tanto racista. Por la igualdad que ya no hay en la vida, hay algo que decir. Para la gente, para la raza, para esos niños que no tienen casa. Que solo tienen, una esperanza, hay algo que decir. En este tiempo, que está de guerra, en donde el ego domina y destruye la tierra. Dejando a miles, en la pobreza, y al parecer a nadie nos interesa. Algo que decir, algo que sentir, en medio de tu alma. Algo que soñar, y poder llegar, contigo. Perderte en el tiempo, buscar el amor, ver la luz que hay en tu corazón. Contarme tu vida, saber más de ti, una historia con quien compartir. Romper el silencio, buscar la igualdad, en donde está el amor, está la verdad. Quedarme contigo, quedarme en tu vida, crecer y poder ser mejor cada día. Algo que decir, algo que sentir, en medio de tu alma. Algo que soñar, y poder llegar, contigo. Algo que soñar, algo que sentir, en medio de tu alma. Algo que soñar, y poder llegar, contigo. No se esconde, no es distante. Su mirada me domina, sus palabras nos olvidan, solo tú. Decidida por la vida navegando sin un guía solo tú Solo tú sabes que nadie me entiende más que tú Quiero escaparme, buscarte y ver la luz Solo quiero estar contigo Sin pensar en más, perdidos, perdidos Solo quiero estar contigo Sin rumbo, sin más, perdidos, perdidos, perdidos En el amor Una herida en la vida no se esconde Ni se olvida, solo tú Una historia en mi pasado vas borrando Con tus labios, solo tú Solo tú sabes que nadie me entiende más que tú Quiero escaparme, buscarte y ver la luz Solo quiero estar contigo Sin pensar en más, perdidos, perdidos, perdidos Solo quiero estar contigo Sin pensar en más, perdidos, perdidos, perdidos Solo quiero estar contigo Sin rumbo, sin más, perdidos, perdidos, perdidos En el amor Vibe Vibe Que baila que hay en este lugar Que baila que hay en este lugar Se siente todo el tiempo Oh, 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 oh Buen vibe Te sube, te hace flotar Podrías brincar y el sol tocar Oh, 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 oh Que vibe Mi cuerpo se siente bien El vibe Te toma, te lleva De cero a cien Que vibe Sin alas por el viento Que vibe Si todos somos uno igual Que vibe Que fluye en el momento Que vibe Que vivo hasta la eternidad Que vibe Que vibe Si estoy cerca de ti Se siente hasta los huesos Oh, 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 oh Buen vibe Te mueve, te hace reír Hasta tu mente puede abrir Oh, 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 oh Que vibe Me gusta la libertad El vibe Te invita a soñar Y el mundo a explorar Que vibe Sin alas por el viento Que vibe Si todos somos uno igual Que vibe Fluye en el momento Que vibe Que vivo hasta la eternidad Contigo hasta la eternidad I got you You got me too I got myself All about to go with you It's out the beat To the heat It's all up to you I have the time And the feeling Just to go with you I got my life And my strength I don't need no more I got my finger on the go And tell you all I know I got myself To the warmth To the faith To the feel To the vibe And every moment To the place below Que vibe Sin alas por el viento Que vibe Si todos somos uno igual Que vibe Que fluye en el momento Que vibe Contigo hasta la eternidad I got you You got me too I have the time To remind my love For you And in the storm We can try to find the door A place where you and me Will be together for more So in this world We belong We're having fun Forget about the past Chill out for this song I'm flying so high Waking up my mind We're breaking all the walls To make one's cry I'm dreaming with you You're dreaming with me I got my own For the time For peacefully We have a way To survive To find the love We're living for the moment We're bigger than the sun I got you baby I got you now I got you baby right here And every night I got you baby right here To ride your life I got you baby right here To make your vibe Sé que hoy es el día que te irás Sé que tal vez tú ya no regresarás Sé que no es tu culpa yo lo sé Sé que puede ser la última vez Sé que te llevas Sé que te llevas Toda mi vida y más Y quiero que sepas Que te estaré esperando Hoy ya sé que te vas Vas tan lejos mucho más Te necesito Ay, ya sé que te vas Solo queda recordar Estar contigo Sé que ahora extrañaré tu piel Sé que tus palabras Yo no olvidaré Sé que siempre vivirás en mí Sé que nuestros sueños Seguirán aquí Dame tu vida Dame una noche más Dame tus labios Que no podré Que no podré olvidarnos Hoy ya sé que te vas Vas tan lejos mucho más Te necesito Ay, ya sé que te vas Solo queda recordar Estar contigo Hoy ya sé que te vas Vas tan lejos mucho más Sé que extrañaré tu piel Sabes bien Sabes bien Que yo te necesito Ay, ya sé que te vas Solo queda recordar Puede ser la última vez Sabes bien Que yo te necesito Hoy ya sé que te vas Pas tan lejos mucho más Pas tan lejos mucho más Te necesito Ay, ya sé que te vas Solo queda recordar Solo queda recordar Estar contigo Hoy ya sé que te vas Pasan lejos mucho más Te necesito Hoy ya sé que te vas Solo será recordar Si estar contigo Hoy quiero saber más de ti Si te queda algo de mí De todas las mañanas De cada despertar Hoy te quiero amar Sin pensar En lo que nos pueda pasar En cada movimiento Nos vamos tú y yo Puedo volar En mí Sueño cada noche tu piel Busco en ti poder Reconocer Un poco de tu mundo Con tu fragilidad Hoy quiero darte más de mi voz Que has despertado Que has despertado Mi inspiración Que un día en el pasado Se fue y no sé por qué Puedo volar Puedo volar Puedo vivir Y respirar Muy dentro de ti Y sin tocarte Puedo sentir Que ya te tengo Vas con el viento Vas con el viento Cerca de mí Dame tu aliento Y déjame dentro De ti Y yo sigo creyendo en el tiempo Que contigo yo quiero pasar Para darte lo que llevo dentro Y contigo llegar al final Y me dejo llevar con tu vida Y te sigo buscando en el mar Para dar lo mejor cada día y más Y te sigo buscando en el mar De mí Yo quisiera encontrar La paz que tú me das En un amanecer Yo quisiera navegar La mar de tu mirar Y nunca despertar Cuánto te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Espero el momento Aunque sea una eternidad Sabes bien que es así Que al instante que te vi Me enamoré de ti Tu belleza natural Y el sabor de tu besar Tu luz al sonreír Cuanto te amo Te amo Sé que algún día Nuestro amor podrá volar Cuanto te amo Te amo Espero el momento Aunque sea una eternidad Cuanto te amo Te amo Sé que algún día Nuestro amor podrá volar Cuanto te amo Te amo Te amo Espero el momento Aunque sea una eternidad Yo quisiera encontrar La paz que tú me das Un amanecer No 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 Gracias por ver el video